Mejor guarda tus palabras porque yo ya no Fingiré que escucho lo que dices tú Yo sé bien tu juego y aunque no es lo que quiero Hoy me pongo primero Tanto que he batallado para hacerte bien Me aleje de mis compas pa' que estés al cien Tanto de mi tiempo ha estado, tantas veces me quedé callado Y aunque a todas las hayas bloqueado Ahora ando chingón porque ya no debes estar sin vos Ya no tengo que pedir perdón No se acabó Ahora ando chingón Cantando las rolas que escuchábamos Ya no tengo que dar una explicación Yo estoy mejor Ahora estoy mejor Pues ya no me duele lo que un día dolió Y aunque te recuerde no extraño tu amor Ni el olor que imprenaste Todo se esfumó Ya no me duele la neta Que destapen los julio setenta Por tu culpa mi vida es más lenta A la verga lo que se comenta Que me tiren que acá yo los cacho Que ando pa' que ando pa' la verga bien borracho Que la ando pasando bien cacho Que le esbalga la verga en mi rancho Ahora ando chingón Porque ya no duele ahora cargo dos Ya no tengo que pedir perdón Se acabó Ahora ando chingón Cantando las rolas que escuchábamos Ya no tengo que dar una explicación Estoy mejor Ya no me vas a hacer más Se acabó tu tiempo y siendo honesto Mi corazón se ha congelado Tantas veces te aguanté Pero al chile que ahora estoy cansado Ya no te sirve lo pretexto Tengo un nuevo mensaje de texto Que me tienen enculado Tanto que he batallado Para hacerte bien Me aleje de mis compas Pa' que estés al cien Tanto de mi tiempo ha estado Tantas veces me quedé callado Y aunque a todas las hayas bloqueado Yo Ahora ando chingón Porque ya no duele ahora cargo dos Ya no tengo que pedir perdón Se acabó Ahora ando chingón Cantando las rolas que escuchábamos Ya no tengo que dar una explicación Yo estoy mejor Sin voz Dedicado pa' todas esas morritas Que no saben lo que tienen Hasta que lo pierden Melodicao